El lugar que recorreremos esta noche en realidad no necesita presentación. Ya lo hemos investigado en más de una ocasión, pero lo que les puedo asegurar es que investigarlo de día es algo fácil, pero en la noche el cementerio más emblemático, grande y famoso de Guatemala muta, cambia y se vuelve en un lugar claustrofóbico y misterioso. Supongo que ya habrás visto más de un video recorriéndolo de día, pero hoy, en este canal, lo vamos a hacer de noche. Y si estás listo, comencemos. ¿Qué tal, legión? Buenas noches. Esta noche estamos en un lugar bastante, bastante famoso aquí en Guate. Estamos hablando del cementerio más mencionado en Guatemala totalmente. Estoy con Luna, totalmente emocionados, porque vamos a recorrer el cementerio más emblemático del país. Ustedes lo pidieron mucho y se nos dio la oportunidad. Espero les guste el contenido. La verdad es un lugar que, desgraciadamente, ha sido muy golpeado por lo que otros creadores de contenido han dicho del sitio. Por lo que otros creadores de contenido han dicho del sitio. Pues hoy venimos a comprobarlo y para demostrarles que, en realidad, este lugar es más bello de lo que la gente piensa. Luna, ¿qué pensás? Pues que va a ser una noche muy interesante y que, definitivamente, tenemos que recorrerlo. Tenemos que investigar este lugar. Era ya necesario hacerlo. Entonces, legión, acompañemos. Al ser un lugar tan antiguo, decidimos, como siempre, mostrar respeto por lo que colocamos luz al iniciar esto, para que todo lo que estuviera ahí supiera de antemano que veníamos solemnemente a documentar y no a perturbarlos. Como te decía, yo creo que hemos encontrado una área realmente totalmente inascorada. Nunca había visto yo esta área. Es primera vez. La verdad es que esta zona de área, me imagino que, incluso esta noche, se siente una vibra létrica. Me imagino que, siendo de día, también se ha de sentir esa vida. O sea, que yo he venido a recorrer el sitio de día y está igual de apacible. No hemos... estamos empezando, en realidad. Tal vez más adelante, ya con nosotros aquí, escuchemos cosas, pero de momento, todo bien, mirámos. Ahí hay una imagen de Cristo sin cabeza. Fíjense que la cabeza está aquí atrás. Pero, si se dan cuenta, cuando uno la mira de este lado, parece que no tiene cabeza. O sea, es una virgen cargando la representación de Cristo, bajándolo de la cruz, pero parece que no tiene cabeza. Pero cuando uno lo gira, aquí está la cabeza atrás, miren. Fíjate que, es raro porque, ¿cómo la construyeron de esa forma? Ajá. Es una constru... Es un... Es algo tan artístico. Esta parte del cementerio es la parte de atrás. Eh... Hay nichos vacíos acá. Yo me impresiono porque realmente son lugares que yo no pensaba que estaban acá. O sea... Acá no habíamos venido, Luna. No. No, no. Creo que no muchos, o al menos captar estos lugares. Mira, esto es una... Una fuente. Arena negra. Ah. Arena negra. ¿De verdad? ¿Por aquí hay arena? No. Es la única arena negra. Ajá. ¿Vean? ¿O es sal negra, Luna? Sal negra. ¿Será que alguien vino a hacer algún trabajo por aquí? Sí. Eso es sal negra. Claro. Espérate, espérate, espérate. Pues aquí ya no hay. Miren, lo que tengo aquí es... Sal negra. Como que alguien vino a hacer algún trabajo acá de brujería. Y pues me imagino que aquí fue donde los separó. Es una fosa. Las fosas XX. Esta es una bastante reciente. A la que nosotros visitamos hace... Unos cuantos meses. Perdón que te interrumpa. Esta fosa que está aquí enfrente. Ajá. Dicen que ya está llena. Igual que la que está aquí a un costado. Esta de acá. Esta es la que están empezando porque dice que ya está llena. Y dice que son alrededor de 25... De 25 metros. De profundidad. Sí. Aquí ya había nos venido una vez. Sí. Bastante. Ajá. Y esta otra fue donde obtuvimos respuestas. ¿Me dijo? ¿Me dijo Inés? Mauro. ¡Mauro! Deme su nombre. ¿Cuántos somos nosotros? En la sesión de Spirit Box me dijeron Mauro. Y en efecto, en frente de donde están haciendo la sesión está Don Mauro Mariano. Muchas gracias Don Mauro por haberse contactado con nosotros. En este video les voy a poner acá en esta tarjetita. Miren. Esta es la que nosotros conocimos. Ahí está Don Mauro. Ahí está Don Mauro. Que fue el que nos dio respuesta hace unos meses. Y esta me está diciendo que ya está llena. Ya está llena. Esta es la que están empezando a llenar. A pocos metros de la fosa común encontramos unos escombros. Los cuales eran perturbadoramente curiosos. Escucha el porqué. Esto que está aquí. Acá nuevamente. Siempre cerca de la fosa común. La fosa común está ahí al fondo. Esto es lo que siempre nos hemos topado. Estos son restos de ataúd. Estos ladrillos que ustedes ven de este lado, legión. Estos ladrillos son los que tapan los nichos. Y por lo que me estaba contando Danilo. Danilo vino por la mañana antes de venir a hacer esto. Le comentaba a las personas de acá. Que ellos tratan de recuperar todo el cuerpo que está dentro de los nichos. O sea, es mentira de que tiran cuerpos. Los que no se reconocen o no se vienen a ver. Están allá. Están todos ahí en las fosas. Pero. Estos son los restos de las personas. Digamos, las personas que ya no pudieron pagar o ya no pagaron. O los familiares se olvidaron de ellos. Y pues los sacan de los nichos. Vienen a tirar aquí los residuos de madera. Y los cuerpos, se podría decir. Los restos que quedan de las personas. Se echan a las fosas. Ajá, pero, pero. No descartan que se les haya escapado algún hueso. Exacto. O un cráneo o algo así. Entonces puede ser que de entre estos montones hay algo. Hombre. Algo. Miren, estamos haciendo sesión de ghost tube. Mira, mira. Dale, panéalo, panéalo, panéalo. Mira, mira. Ahí está. Mira. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Ahí está. Alguien. Acércale un poco más. Espérame. Hay alguien. Está apuntando alguien. Miren, aquí no hay nada. Y ahí parece que hay algo pequeño, miren. Un pequeñito. Mira. Está ahí. Panealo, Luna. Fíjate que. Ay, chul. Ay. Oigan. Son los sopes. Son los sopes. Fíjate que el problema es que ahorita lo hago y no me tira. Miren, ahí hay algo. Aunque intente hacerlo, te va a enseñar. Estelo, te va a enseñar. Estelo, te va a enseñar. ¿Hoy? Shh, shh, shh. Sí, sí, sí. ¿Alguien acercó? Julio se acercó. O sea, cuando yo intenté, algo se acercó acá. Es que aquí no hay. No, no tenemos nada. No hay nada. Pero si regresamos. Exactamente, ahí está. Miren, está en otro lado, ¿eh? Aquí está. Perfecto. Tenemos. Tenemos a alguien. Panela. Y aquí encima de las cosas. Fíjate que es raro. Sí, aquí quería hacerlo, fíjate. A ver, pásalo. O. Mira. Como que hubiera alguien sentado, miren. Sí, alguien sentado. Buenas noches. Buenas noches. Miren, miren, miren. Hay alguien acá, pero se está moviendo. Sí, sí, como que se estuviera. No, mira, se está movilizando. Como que se estuviera rascando. Sí, Julio. Ajá, Julio. Oigan, 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 oigan. Son los. Se está escuchando algo ahí al fondo. Serán los sopilotes. Vamos. Pelotes. Vamos. Pelotes. Vamos. Pero yo he estado escuchando algo ahí al fondo. Pero por eso te pregunto, serán sopes, porque yo he estado escuchando. Incluso lo escuchamos de aquel lado, mira. Esta es la nueva. Esta es la vieja. Podríamos tratarla, ¿no? Ah, son perros estos. Aquí hay otra, ¿ve? Esta es otra fosa, mira, Daniel. Sí. Aquí están juntas. Una, dos, tres, cuatro. Con esta. Correcto. Y hay seis. Correcto. Y hay seis. Correcto. Y hay seis. Las otras dos están en otro lugar. Entonces tenemos que ir a recorrer. ¿Escuchaste eso? Como que algo está arañando la pared. Adentro de la fosa. Ajá, como que algo está arañando la pared. Cáense, 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 cáense. Eso se escuchó como un golpeteo en el cemento. O quizás dentro de la fosa común. Miren, fíjense que lo estamos recorriendo. Y es un lugar bastante, bastante apacible, tranquilo. Pero, les voy a ser bien sincero. Yo me siento intranquilo. Ajá, yo siento como que de repente algo va a pasar. Y es un sentimiento que a mí personalmente no me había pasado, fíjense. Tal vez por lo emblemático del sitio. Ajá, sí, sí, sí. Tal vez por lo emblemático del... Los sentimientos en la pared. Ajá. Uy, cuidado ahí. Cuidado, cuidado, amigo. Fíjate que siento como que de un momento a otro algo vamos a... A captar, fíjense. No, no lo usó mucho, fíjense. Ajá. No, no, pero sí, está bien que lo lleves activo. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Aquí se escuchó algo. Aquí se escuchó algo. Sí. Esto es donde hacen... Oigan, 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 oigan. Nuestros pasos nos llevaron al lado más lejano de este sitio, un lugar que muchos no lo visitan por ser catalogado el lado más peligroso del cementerio. Esto es lo más puntual que les voy a mostrar del sitio. Muchos ya sabrán dónde estoy. Ellos, aquí estamos, en un lugar, tiene nombre. De repente ahorita les va a aparecer escrito, pero no lo puedo mencionar, porque no debería de estar aquí. No debería de estar aquí, pero, en fin, todo bien hasta ahora. Bueno, pues, miren, después de tanto caminar, ajá, llegamos al primer final, al primer tope de este cementerio. Y es el área de las moh. Vean. Aquí dice Sor Fulana, Sor Mengana, Sor Tal. Es un lugar bastante bien emblemático que queríanos venir a visitar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Hay alguien con nosotros por acá? Al llegar a esta parte alejada, todos los que estuvimos presentes empezamos a sentir molestias, como dolores de cabeza y dolores de cuerpo. ¿Será esto algún presentimiento? Nuevamente. Sentí un pequeño, ligero, dolorcito de cabeza, pero no. Sí, es cierto, yo también. ¿Sí sentiste? Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está alguien. Hay alguien. Hay alguien ahí. Uh, uh, uh. Se está para atrás. Se está sacando, se está sacando. ¿Qué pasa? Ahí está alguien. Sí. Miren, aquí no tenemos nada. ¿Pero por qué está tirando que hay algo ahí? Y ya no está. Asómese. Gracias. Sí, sí está. Acércate, no queremos hacerte daño, solo queremos captarte. No venimos en mal plan. Asómate. Cada vez que le dices asómate, se asoma. Se está respondiendo. No, sí, hay algo ahí. Es raro porque había algo que cuando lo vimos como que se, sí, no sé, le dio timidez y definitivamente se escondió. Ah, creo que se quieren desaparecer. A ver, acércate. Gracias. Sí, sí. Gracias. Sí, sí. ¿Qué nos quieres decir? No. Sí. ¿Qué nos quieres decir? No. Sí. Dale. Dale, ¿para dónde? Vamos. ¿Quieren que nos quedemos? Sí. Sí. Sí, ¿quieren que nos quedemos? Sí. Va, dígame, pero si no me voy, ¿qué necesitan? Sí. ¿No me van a hablar? Sí. Hábleme. O acérquese. ¿Quieren que nos retiremos? Sí. Va, sí. Nos retiramos. Muy buenas noches. Pues, Legión, el cementerio es basto. Yo creo que se dieron cuenta. Tratamos de captar todo lo que podemos. No sabría decirles si vamos a poder cruzar todo el cementerio Luna. Ya llevamos mucho tiempo caminando. Yo considero de que se puede. Pero vamos a captar la manera de seguirlo cubriendo. Hemos tenido respuestas como un niño que anda siguiendo, que en el Spirit Box al parecer nos habló. Un señor también. Hemos captado siluetas con el Ghost Tube. Entonces, sí. De hecho, captamos varias siluetas en un lugar y tuvimos la respuesta de cuando Julio preguntaba si se acercaba, que se acercaba la silueta. Y cuando no, como que si fuera una energía tímida. Entonces, vamos a captar la manera de recorrer más todavía el cementerio. Si la batería no sigue funcionando, porque por lo regular todo se nos... Sí, se descarga. Se descarga. Entonces, vamos a continuar, Legión. O sea, esto es dentro de acá del cementerio. Es una tumba... ¿Escucharon eso? Miren, como una imagen religiosa, que para muchos es sagrada, la pueden vandalizar de esta manera. La verdad, yo acá en este lado me sentía más intranquilo en el lado de... donde hicimos Spirit Box. Pero aquí ya me siento un poquito más... Más tranquilo. Más tranquilo, más... De momento, esta investigación llega hasta acá. Pero no por falta de material. Aún tengo mucho, el cual les estaré presentando. Si deseas ver una segunda parte con el resto de este emblemático sitio, comenta que deseas verlo, dale like, y pronto lo estaré publicando. Pero recuerda que al final... tú decides. Muchas gracias, porque te tomaste el tiempo de ver este video completo. Si te gustó, regálame un like y compártelo con alguien que creas le puede llegar a gustar. De esa forma, me ayudas a seguir creciendo en esta plataforma. Yo soy... El Julio López. El Julio López. La Expansión de La Sunniión. Y encontraba un poco de planificación. Estud muscle sombre con el. De esa forma ... Dónde debe seguir creciendo. ¿No te puede seguir creciendo la pronouncedcaいたoka? Gracias por ver el video.